Los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo de Estivali de 72 años tendido en el suelo con múltiples heridas por arma blanca. Cuando han llegado al domicilio ya no han podido hacer nada por su vida. En la vivienda se encontraba también su marido. Cristóbal tenía varios cortes que al parecer se había hecho él mismo después de matar presuntamente a su esposa. Dice, ¿sabes que ha matado Cristóbal a su mujer? Y esa pegó una cuchillada. Y vamos, yo me he quedado asombrado de esta labor. Porque es primo carnal y lo considero un chico bueno. El primo del presunto asesino no puede creer lo ocurrido y el sentimiento es generalizado en este pequeño pueblo de Álava. Los vecinos de Baños de Ebro veían a la pareja que tiene tres hijos como un matrimonio modelo. Para mí ha sido increíble esto. Si me lo hizo un falastero no lo creía. Es imposible. Se le ha pasado así. Cristóbal, que ya ha sido detenido, se encuentra ingresado en el hospital custodiado por la policía.